Pisco de sala Ya mi rey Pero pues estoy acostumbrado a no empezar con Serpent Kiss Ustedes discúlpenme Papadito Joder, bad trip ¿Qué opinas de Wati? Horrible, no se lava ¿Qué opinas de Wati? Eh, buen chaval No, pero por contacto si funcionan Un buen amigo el Wati Una vez me fui con él A cenar a un restaurante japonés ¿Qué me comí? No me acuerdo ni lo que me comí Mi rival en el Speedrun Pues Neonomi O Future Yo me estoy muriendo No llego el año que viene Joder Me quedo sin viewers, gente Me quedo sin viewers Personaje favorito de Isaac Painted Keeper Se tienen que morir viewers masculinos Que hay menos Los viewers femeninos no se pueden morir Hombre, el dinero es Una motivación muy noble Pero Pues vamos a Megasatan Por la parte de arriba Buscando Deliriums Vamos a Megasatan Buscando el chico Buscando el chico Yo no diría personajes en sí Ezequiel Sino que Recomiendo más Que vayas a ángeles o demonios En relación a tu habilidad Si eres una persona habilidosa Jugador que más o menos no comete Muchos errores o no recibe muchos golpes Te recomiendo Debil Dial Es mejor Pero si por render Es una persona que recibe muchos golpes Y demás Te recomiendo los ángeles Ten en cuenta que el demonio siempre va a ser una inversión de tu vida Vale Y eso es peligroso en muchos sentidos Claro Hay que pensar en el demonio como algo poderoso Sí Pero que requiere que inviertas tu vida En ello Vale 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 ¡Gracias! Complicado Con esta build Segunda Godhead del palo Que encima ya ni funciona con explosivo Es que es una troleada, gente No le puedo hacer nada, tío O sea, vosotros decís Oh, una Godhead Pero es que literalmente es nada Se ve bonita Con Forgotten O sea, con Titan Forgotten no hace nada No, el huesito Lo tiene ahora de Godhead El mejor personaje Que no sea Tainte Isaac Azacel Eden Sí, también Ahí ya Cuestión de gustos, chicos La Godhead Se le afecta a lágrimas normales Aquí tiene homing Y tiene Y ya está Tiene ese aumento de daño Y tal Pero bueno Por lo general homing Y poco más No, Delos no Delos desde que lo nerfearon Quitándole los pactos Y dejándole basura No es un personaje bueno Antes había un pacto de cuatro Tú entrabas y decías Esto todo es para mí, eh Y ahora Entras a un pacto de cuatro Y dices Puta madre Solo puedo agarrar un objeto Eso es lo que pasa No, no, no Y dices ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ahora más! ¡No, no! ¡Ahora más! voy a usar la goma pero bueno no vamos borrar un boss es complicado hola crowell feliz navidad canción navideña ahí está la radio poniendo lo que ellos quieren full corazones negros eh madre mía es del sonic de carreras además ¿no? los dos ponis tío wow juejo etuango ya no me acuerdo como este la llamaré juejo etango eso existe de verdad me gustaría visitar la maravillosa ciudad de cali colombia para ver a mi amigo infa para ver a mi amigo infa todas las navidades pues alguna cena en familia alguna tal poco más pues acabo de flipar un poco con el tema acabo de flipar un poco con el tema calavera porque porque hostia puta es una deleteada ¿qué hace convirtiendo en caca tú? no sabía que por daño por contacto lo hacía o sea yo sabía que lo hacía por disparar pero solo de forgar Rrrr Rrrr Tia puta la deleteada, bro Que guapo Pero que guapo, tu No Rrrr Rrrr No 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 ¡Suscríbete! No, el Rainbow Cake y el Three Dollar Bill hacen cosas diferentes Lo que hace el Three Dollar Bill es modificador de efecto Y lo que hace el Fruit Cake es modificador de lágrima, por así decirlo Un modificador de lágrima es la Godhead Pero un efecto, por ejemplo, es el de disparar dos, o disparar tres, o disparar guadañas Es un poco raro, pero bueno Muchísimas gracias, Valkult, por ese subscriber-in-do Muchas, muchas gracias por ese Prime Digamos que son efectos diferentes Unos que modifican más, menos Unos que nos vemos ¡Hostia, que te parió! Esos portales hoy están un poquito canécreros, ¿no? ¡Suscríbete! 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 desnudas tú en Twitch donde la categoría de arte es o sea, literalmente una tía sentada en una silla vale sí, 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 sí una tipa sentada en una silla con todas las mabelungas apretadas así contra las rodillas y no pasa nada, tío pero la tía totalmente desnuda luego una, los clips relacionados eran una tía con, censurado todo, tocando el piano vamos a ver, tío, si no sabes tocar el piano no te metas, pero no engañes a la gente desnudándote porque lo menos importante ahí es el puto piano hija de perra lo malo es que se englobe en la categoría de arte, Juan, si quieres si quieres permitir eso que a mí no me parece mal lo he dicho siempre ¿quieres permitir esa mierda? por una categoría más 18 por una fucking categoría más 18 que la gente haga ahí lo que le dé la puta gana, tío si los desnudos hoy en día están en todas partes, tío ¿por qué tienes que esconder la mierda detrás de una categoría de arte tonta y falsa, tío? ¿quieres permitir eso? permítelo me parece perfecto, tío agárrate y hazte una puta categoría más 18 y ya está no queda de otra, tío ¿quieres permitir el porno en tu plataforma? lo permites, tío pero no lo enmascares bajo la categoría de arte punto pelota, tío ¡daboy, daboy, 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 daboy! bueno, me puedo tanquear con las venas varicosas, ¿no? la situación, yo creo o no sé la por ahora me carrea un poquito, sí venga